Muy buenos días para todos nuestros seguidores. Ya el canal Hernán González Canta emitiendo en vivo y en directo desde aquí de la Feria Nacional de la Ganadería en Montería, Córdoba. Ya se vive un ambiente aquí de exposiciones. Ya vamos a hacer un recorrido por aquí, por todo lo que es el Coliseo de Feria, para irles describiendo detalladamente todo lo que acontece aquí en este día 16 de junio. Bueno, por aquí nos encontramos con uno de los representantes aquí que exhiben las diferentes especies en este día. Muy buenos días, bienvenido al canal Hernán González Canta. Buenos días, amigas, ¿cómo es que usted? Bueno, ¿desde dónde vienen ustedes con su ganadería? De Corazzo. De Corazzo Sucre. Cuéntenos aquí que podemos ver la descripción de cada uno de estos ejemplares. Sí, esta es una parda muy buena leche, está produciendo 21 litros diarios. Aquí ella produce 42. La de F1 produce 42. ¿A qué hora fue el ordeño en el día de hoy? A las 7. 7 de la mañana. Entonces, me decía que esta produce cuánto? 21 diarios. 21 litros. 2 veces el ordeño. Diario. 2 veces el ordeño. Esta vaca que pueden ver, ¿qué raza me dijo? Es parda. Es parda. Y tenemos esta F1 que duplica, ¿cierto? Sí. ¿Está en cuánto? 42 litros. 42 litros de leche diariamente. Vea, eso es una renta muy buena, realmente. Y por acá tenemos también unos que son reproductores. Sí. Bueno, tenemos aquí un reproductor pardo, tenemos aquí un guirolanda. Bueno, ¿cómo les ha ido a ustedes este año aquí en la feria de Montería? Bien, bien, gracias a Dios, bien. ¿Desde cuándo participan acá? Desde el lunes estamos metidos acá. Ah, bueno, chévere. Gracias por sus palabras. Bueno, gracias. Bueno, aquí seguimos describiendo cada uno de los ejemplares que se encuentran acá en el día de hoy. Aquí nos encontramos ya entrando al stand de la ganadería Doña Juana. Ganadería Doña Juana. Bueno, es lo que se vive aquí en el Coliseo de Feria. Vemos unos ejemplares, unos reproductores aquí muy hermosos. Ahí pueden observar ustedes detalladamente. Todo lo que podemos disfrutar aquí en esta feria nacional de la ganadería. Aquí los dejo con estas espectaculares imágenes. Vemos unos reproductores. Vemos por acá unas novillas. Bueno, aquí como pueden ver estos ejemplares vienen directo desde Hacienda La Roma. Mi amigo, buenos días. ¿Desde dónde vienen ustedes? Buenavista, Córdoba. Buenavista, Córdoba. ¿Cómo me le ha ido acá en la Feria de Montería? Bien, gracias a Dios. Muy bien. Cuéntenos algo aquí de la descripción de estos ejemplares. No, esto es una raza simbra, simeta, por Braman, que da simbra para tipo carne, tipo leche, más habilidad materna. ¿Cómo es el concurso que desarrolla aquí en el marco de la feria? Pues nosotros vinimos a completar en la raza doble propósito, buscando tipo carne y tipo leche. En estos ejemplares, en estas dos, vienen para la pista de Braman. Estas vienen para la pista de Braman. Braman rojo, sí, señor. Estos acá tipo... Para doble propósito, tipo carne y tipo leche. Carne y tipo leche. Bueno, como podemos ver aquí, esta... ¿Esta ahí viene siendo qué raza? Es de doble propósito, de simbra. Doble propósito, perfectamente. Y por acá podemos observar unos reproductores también, ¿cierto? Exactamente, señor. Bueno, como podemos observar, muy hermosos estos... Ejemplares, pues que sirven aquí en el marco de la Feria Nacional de la Ganadería aquí en Montería, Córdoba. Bueno, y aquí seguimos, seguiremos llevándoles toda la información en la medida que avanza el desarrollo de esta importante feria. Seguimos por acá, tenemos otros ejemplares por acá muy hermosos. Bueno, y les digo, yo encantado de estar por acá porque la verdad es que me llama mucho la atención de disfrutar de estas bellezas de especies y sobre todo acá en la feria ganadera. Aquí tenemos la hacienda Torín. Que trajo estos lindos ejemplares acá. Me imagino que son doble propósito porque se le fea la calidad. Vemos aquí que sobresale el ganado de color rojo. Acá tenemos un reproductor muy bien enumeradito, bien parado. Y bueno, aquí seguimos. Vamos a pasar acá a otro stand. Aquí está otro stand con otras especies diferentes. Por acá vemos cómo están hidratando y refrescando estos animalitos para que ellos toleren más el calor. Buenos días. Buenos días. Cuénteme, ¿cómo se ha sentido acá en la Feria Nacional de la Ganadería? Ah, bien, gracias a Dios. Un poco de calor, pero ahí lo vamos a aportar. Me llama la atención, la atención que le tienen a esos ejemplares que ustedes reciben acá. Ah, con mucho gusto. Esta es la raza Bon, blanco y negro. ¿Raza Bon? ¿Desde dónde vienen? De San Rafael, Antioquia. San Rafael, Antioquia. ¿Cómo les ha ido acá en la Feria este año? Bien. Bueno, excelente. Muchas gracias por sus palabras y que se disfrute la Feria. Gracias a usted, compu. Bueno, por acá observamos también unas vacas guir tipo leche. Podemos observar aquí. Aquí tienen sus crías. Y bueno, aquí seguimos. En vivo y en directo desde la Feria Nacional de la Ganadería, Montería Córdoba. Todo el que tenga la oportunidad, ojalá que en algún momento pueda llegar por acá, porque verdaderamente se disfruta de hermosos ejemplares que reciben año tras año aquí durante el desarrollo de la feria. Bueno, y acabamos de llegar aquí al stand de la Ganadería La Argentina. Muy buenos días. Buenos días. ¿Su nombre? Rafael Guzmán. ¿De dónde viene, amigo Rafa? De la Vía Tierra Alta, Alto Sino. ¿Cómo se ha sentido acá en la Feria Nacional de la Ganadería? Muy bien, muy gracias a Dios. Bueno, cuéntenos un poco aquí de los ejemplares que ustedes tienen aquí en exhibición. A ver, empezando por acá. Este que observamos acá, ¿qué raza es? Este blanco es de la ganadería del otro, de la que está allá, pero ese es un bond. Es un bond. Bueno, seguimos por aquí. Seguimos por aquí con Novilla de Guiris. Novilla Guiris. Novilla Guiris. Novilla Guiris. ¿Esa, el concurso, cómo lo hacen ustedes? ¿Cómo es el proceso? ¿Para exhibirlas? Para exhibirlas, sí. Ya nos toca ahora a las 2 de la tarde. Allá en la pista principal. Para exhibición, sí, señor. Perfecto. Y ahí seguimos. Estas son puros guir, ¿cierto? Puros guir, sí, señor. Ah, bueno, qué bien, qué chévere. Aquí tenemos una vaca que va a consultar por ubre. ¿Por ubre? Sí, eso va. Ah, perfecto. Y el promedio de leche de esa vaca diario es cuánto? Está en 25 litros. 25 litros diarios. Ah, perfecto. Bueno, muchas gracias por sus palabras. Salúdeme ahí a los seguidores del canal Hernán González Canta. Muchas gracias. Y que Dios los bendiga a todos. Y un saludo para todos ustedes. Y a usted también, que Dios me lo guarde y me lo cuide. Amén. Bueno, ese es el ambiente que se vive aquí en la Feria Nacional de la Ganadería. Bueno, vamos a dejar hasta aquí de momento. Y más adelante le seguimos informando todo lo que acontece acá en la Feria Nacional de la Ganadería. Acá en Montería, Córdoba. Y lo dejamos con unas imágenes. Y lo dejamos con unas imágenes. Y lo dejamos con unas imágenes. Gracias.